Máximo San Román, integrante de la plancha presidencial de la Alianza por el Gran Cambio, no descartó postular al Congreso si la coalición se lo pide. No obstante, reveló que él se adecua mejor desde el Ejecutivo. Veamos a continuación la repetición de la entrevista en D6 a 9. Un poco más de información política, por supuesto, aquí en D6 a 9. Ayer conversábamos con dos candidatos a la vicepresidencia y hoy no va a ser diferente. Estamos con Máximo San Román, candidato a la primera vicepresidencia por Alianza para el Gran Cambio. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, señor San Román? Gracias. Bienvenido a la invitación. Muchas gracias. Apuesta nuevamente por la política. Tercera vez a la vicepresidencia. Apuesto por querer servir a mi pueblo. Hay una tarea inconclusa. En el 90 fui elegido y trabajamos con el objetivo de eliminar los obstáculos que impiden nuestro desarrollo. En ese corto periodo democrático logramos modernizar el país. Se emitieron leyes importantísimas que se dieron y se pusieron la primera piedra para construir ese gran piloto de la economía para el desarrollo. Después Pedro Pablo, en el periodo que le tocó asumir la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia y el Ministerio de Economía, logró afianzar y finalmente colocar el piloto automático de la economía que evidentemente dejó el último periodo de la dictadura, los últimos años, una recesión galopante. Entonces, esas dos fuentes nos hemos vuelto a unir para seguir llevando al desarrollo a nuestro país. Y tenemos el propósito de resolver los problemas más importantes. El problema de la educación, el problema de la infraestructura, el problema de la pobreza. No se puede entender que en el sur de nuestro país, donde yo provengo, el 50% esté en pobreza. Entonces, eso es lo que nos anima a seguir sirviendo a nuestro país. Y yo represento a ese peruano andino, emergente. Yo soy de Quispicanchi, de una comunidad campesina. Mi madre ha sido una modesta pastora de llamas y alpacas. Nació, creció, vivió y murió quechua hablante y analfabeta. Entonces, ¿qué me ha dado a mí que sea contestatario? ¿Qué me ha dado a mí que me reconozca un gran sector en nuestra población como emprendedor, innovador, exportador de maquinarias, a mercados tan difíciles como Estados Unidos, Italia? Y no exportamos una máquina, exportamos por contenedores. Entonces, esa experiencia de un cholo emergente, un cholo que puede lograr éxito, lo tienen todos los cholos del Perú. Hay algunos cholos que más bien nos han delegado. Pero, en ese sentido, nosotros estamos para reivindicarlos, para trabajar juntos, para apoyar a la pequeña industria, apoyar el espíritu emprendedor y, ¿por qué no?, despertar la innovación en nuestro gobierno. Sí, señor Román. Sin duda, además, usted es recordado por ser una persona que no tranzó con el autoritarismo. A pesar de que me fueron a rogar hasta Washington. Por supuesto. Además, usted, digamos, para quienes creemos en la democracia y el Estado de Derechos, simboliza o representa ese momento en que había que enfrentarse a la dictadura fujimorista. De producirse dentro de la alianza situaciones autoritarias que podrían producirse en tanto que hay demasiadas personas o demasiados grupos formando esta alianza. ¿Usted sería una voz, una voz discordante, una voz que llamaría la atención sobre lo que está ocurriendo en su agrupación? Me da una gran oportunidad de explicar a nuestro país la extraordinaria y admirable capacidad de renuncia que en los dirigentes de esos grandes partidos. El mismo hecho que me hayan convocado para ocupar una vicepresidencia es un hecho de renuncia de PPC, porque ellos, en el acuerdo inicial, quedaron en que la primera vicepresidencia estaría en el PPC. Entonces, han logrado salvar ese obstáculo para permitirme participar en este proceso. Por eso, quiero saludar democráticamente esa actitud. Y lo mismo está sucediendo en la conformación de los representantes en el Congreso. Entonces, yo creo que es una demostración de que cuando se trata del destino de nuestra patria, todo nos debe unir y nada dividir. Ahora, hay una percepción, y se la vamos a hacer, digamos, de conocimiento, porque creo que está en el ambiente y nadie la ha dicho exactamente. Si bien tenemos a un Alejandro Toledo y a un Pedro Pablo Kuczynski, que en algún momento trabajó con Toledo, y se menciona que esta nueva alianza puede ser interesante, ¿no es cierto? Puede ser la más coherente, la que está iniciando, la que puede tener buenas propuestas. ¿Qué sucede si algunos miembros de esta alianza deciden finalmente pasarse a otro bando? Yo creo que lo más importante serán las propuestas serias. Y la seriedad que representa Pedro Pablo, a todas luces, creo que eso es lo que va a convocar. Y como ya está convocando, hemos recibido llamadas de adhesión de todos los lugares del país. Entonces, eso nos da un poco más de confianza, que el pueblo estaba esperando una propuesta, una fórmula presidencial seria, responsable, que garantice la lucha contra la corrupción, que garantice un gobierno moderno, eficiente, técnico e informado. Imagínense Costa Rica, la presidenta de Costa Rica, haciendo su firma digital, cero papeles. Nosotros lo podemos hacer, ya lo tenemos en nuestra empresa. Entonces, esa va a ser la mejor forma de luchar contra la corrupción, no demagógicamente, sino con realidad. Digamos, ¿siente esta alianza sumamente fortalecida? Yo he visto una actitud extraordinaria, extraordinaria, y yo lo puedo decir con humildad y con agradecimiento, ese gesto de esos líderes de los cuatro partidos tan importantes, y de Pedro Pablo, la insistencia de proponerme participar una vez más juntos para poder llevar adelante nuestro país. Sin que esto sea un demérito, por supuesto. ¿Es usted financista de esta campaña? ¿Es parte de las finanzas de esta campaña, don Máximo? Yo creo que tenemos un postulante al ganar un premio Nobel de Economía, dice que el dinero viene solo. No, señor. Últimamente que no. No, nosotros creo que vamos a hacer un esfuerzo. Porque necesitan dinero para la campaña, eso es natural, digamos. No es un contrasentimiento. Yo he ofrecido, y espero cumplirlo, hacer una unidad móvil, para que sea totalmente autosuficiente, que no sea vulnerable a los apagones, a los cortes de energía, para trasladarnos a los diferentes barrios y a los diferentes lugares de nuestro país. Y tendremos que movilizarnos, porque eso es lo que pasa, que Pedro Pablo es conocido muy bien en Lima, pero falta que lo conozcan mis paisanos de Quispicanchis, Yaucat, Cusipata, Dianapomacanchi, todo. Y tenemos que ir también a Arequipa y todo esto. Creo que para eso va a ser muy útil. ¿Cómo va a reconquistar la parte sur? Porque, claro, en los 90, digamos, usted fue bastante popular, fue uno de los más votados, además, de alguna manera. Ha tenido mucha popularidad durante un montón de tiempo, pero también ha postulado a la presidencia de la región Cusco por un movimiento regional en el 2010. Y no le fue muy bien, no le dieron mucho apoyo, digámoslo así, sus mismos paisanos. Yo creo que iba a ganar, definitivamente íbamos a ganar. Lo que pasa es que el gobierno actual del señor García nos puso una bomba de tiempo, una bomba. Innecesariamente, faltando 10 días, reavivó el tema conflictivo entre Cusco y Arequipa, majesivas. Y yo había hecho mis declaraciones responsables de que no solamente es necesario construir una represa, sino muchas, porque eso nos permite controlar a voluntad del hombre el aforo del agua, y no a voluntad de la naturaleza, que en época de lluvia se nos lleva a casa, nos lleva a terrenos. Es decir, es muy difícil de transmitir. Es así, pero tenemos que convocar, porque lo que mi pueblo necesita es un poco de información. Lamentablemente, los organismos encargados, como por inversión, la Cámara de Comercio, los líderes empresariales, no tienen o el tiempo, o los argumentos para convencer a esa gente que le dicen que le van a quitar el agua cuando es totalmente al contrario, es controlar a voluntad del hombre el aforo del agua, que lo vamos a retener en represas. ¿Cómo hay tiempo en esta campaña para reeducar a toda esta gente, para que entienda realmente qué es lo que está sucediendo con el tema del agua? Lo que sí hay tiempo es para seguir despertando la esperanza que un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno profesional, con una gerencia comprobada, como es la de Pedro Pablo, y un trabajador hiperactivo, como es Máximo San Román, vamos a lograr, y también tenemos a Marisol, que es una extraordinaria profesional, dedicada y especialista en derechos humanos, pero derechos humanos no es eso de combatir a los que atacan, no, derechos humanos es el derecho al agua, derecho al ambiente, derecho a vivir bien, derecho a una buena educación, y tenemos pues un equipo realmente, creo que es el mejor equipo, no quiero decirle, creo que es el mejor equipo y la mejor propuesta y más seria. ¿Estará usted en la lista del Congreso? Me están pidiendo, si es necesario iré, pero no es el lugar que sea mi predilección, yo soy ejecutivo y me gustaría colaborar desde el ejecutivo principalmente, pero si es necesario yo participaré, y seguramente como tengo mi DNI en el Cusco, y vivo en el Cusco gran parte, tengo que representar a mi tierra. ¿No se quiere sacar el clavo de una sola vez, al estar en la vicepresidencia, ya que no llegó a estar mucho tiempo en ella? Sí, es verdad, pero también fui candidato a la presidencia de la República con un solo propósito, fíjense, esas cosas a veces no se llegan a escuchar, yo convencí a los dirigentes de UPP, empezando por el embajador Javier Pérez de Cuellas, que me permita participar en un proceso del 2000, donde fue tremendamente difícil ganar, tenían todos los recursos y todo el país copado con la dictadura, entonces le dije, pero ¿cuál es el propósito? El único propósito es hacerle perder la mayoría en el Congreso, por favor permíteme participar, después de una serie de gestiones me permitieron participar y logramos, triunfamos, porque les hicimos perder la mayoría, y ese fue el inicio del fin de la dictadura, entonces mi participación siempre ha sido patriótica, no necesariamente para ganar, pero para ganar el país, el país ganó porque recuperamos la democracia. Me interesa mucho esa figura que ha mencionado usted mismo de Cholo inquieto, ¿no es cierto? Máximo, ¿de dónde saca usted tanto combustible? ¿Qué lo mantiene usted tan activo? Los ejercicios, yo todos los días, un día sí, un día no, por lo menos juego, juego una hora de deportes, tengo una actividad extraordinaria, mi trabajo es una diversión, es una distracción, veo un mecanismo de desprendimiento, de hacer, de ayudar, ayudamos a niños de la calle, tenemos cerca de mil niños de la calle, de diferentes lugares del país, educándolos profesionalmente, capacitándolos en las manualidades, tenemos una escuela de carpintería, de confecciones, tenemos una panadería, bueno la panadería evidentemente es fundamental, tenemos hasta una clínica, eso en Lima, en el Cusco tenemos Juchirunas, que son los niños pequeños, pero grandes, o sea Juchirunas, entonces estamos trabajando permanentemente para darles confianza, estamos en el campo de trasplante de embriones, dirán San Román mecánico, que tiene que ver, pero es necesario, nosotros tenemos que ser facilitadores, esa es la característica del líder, el líder no es el sabelotodo, es el facilitador de todas las herramientas, para que los seguidores puedan desplazarse, y puedan encontrar en su trabajo, un medio de realización personal, a mí me encanta hacerlo eso, y por eso digo que soy inquieto, muy bien, muchísimas gracias por haber venido, gracias a los máximos, a contarnos un poco cuáles son sus proyectos, cuáles son sus expectativas, por supuesto, suerte como a todos se lo hemos deseado, y estaremos conversando a lo largo de la campaña, porque todavía falta, falta mucho, la técnica humaniza, no solamente la tecnología se aplica para poder transformar, también humaniza, entonces necesitamos aplicar la técnica, para que nuestros compatriotas, se sientan desarrollados, y protagonistas. Don Máximo, se nos acabó el tiempo, nos están votando, pero muchísimas gracias por venir, conversamos con Máximo San Román, candidato a la primera vicepresidencia, por alianza para el gran cambio. Máximo.